Muestrame tus pensamientos Dios, quiero ver lo que tú ves Dáyame un corazón nuevo Para caminar en fe Muestrame tus pensamientos Quiero ver lo que tú ves Dáyame un corazón nuevo Para caminar en fe Muestrame tus pensamientos Quiero ver lo que tú ves Dáyame un corazón nuevo Para caminar en fe Tu gracia me está limpiando Tu gracia me está radiando Tu gracia me está revelando Tu corazón Tu gracia me está limpiando Tu gracia me está rasgando Tu gracia me está revelando Tu corazón Cristo en mí Cristo en mí Cristo en mí Tránsca todo si se vea Tránsca todo si se vea Quita todo de lo que impide verte en mí Quita todo de lo que impide verme en ti Quita todo de lo que impide verte en mí Rasga todo de lo que impide verme en ti Quita todo de lo que impide verte en mí Quita todo de lo que impide verme en ti Quinta todo ver lo que impide Vente en mí Rasga todo ver lo que impide Vente en mí Quinta todo ver lo que impide Vente en mí Quinta todo ver lo que impide Vente en mí quita todo pelo que impide verte en mí, rasga todo pelo que impide verte en mí. Tu gracia me está limpiando, tu gracia me está rascando, tu gracia está revelando tu corazón. Tu gracia me está limpiando, tu gracia me está rascando, tu gracia le está revelando tu corazón. Cristo es vivo. 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 Tú terminarás la obra que iniciaste 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 ¡Basta tu gracia! Tu gracia nos está rasgando, tu gracia está transformándonos en la imagen de Cristo La imagen de Cristo, Cristo en nosotros siendo revelado por su gracia Tu gracia es suficiente para nosotros Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos nutre, tu gracia nos transforma Nos lleva a una nueva dimensión de gloria Una nueva dimensión de Cristo Completarás la obra que iniciaste en vosotros Aquel que comenzó la buena obra en vosotros Será fiel en completarla Será fiel en completarla Él no deja cosas a media Él completa toda obra que le inició Él no te abandonará Él no te ha desechado Él está construyendo Él está construyendo Su gracia está construyendo en ti Su gracia está construyendo en ti Su gracia está completando la obra de Cristo en nosotros Tú completarás la obra que iniciaste Tú completarás la obra que iniciaste Tú completarás la obra que iniciaste Hasta que Cristo lo llene todo y en todo Tú nos perfeccionarás Tu gracia nos perfecciona ¡Gracias! ¡Gracias!